Mis queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Loreta Valle y estoy aquí con mi amiga Laura Cepeda. Una vez más, estamos para platicar y hoy vamos a platicar de límites. Algo importantísimo, ¿no crees, Laura? Hola, Loreta, muchas gracias por invitarme otra vez a tu espacio. Y sí, es muy importante este tema para todos los ámbitos. Exactamente. A ver, Laura, y a mí me gustaría, primero que nada, explicando que no son límites, ¿no? Porque hablamos y escuchamos en muchas ocasiones, en muchas partes, que los límites y que los límites y que los límites, y efectivamente, son muy importantes. Pero creo yo que malentendemos lo que es un límite. Y por eso voy a comenzar diciendo que no es. Un límite, Laura, no es pedir explicaciones, no es dar explicaciones, no es justificar tu comportamiento, no es pedir permiso, no es pedir opiniones, no. Eso no es un límite. Un límite sí es tener claras cuáles son tus reglas personales en diferentes áreas, ¿no? Un límite es saber decir no. Un límite es poder poner como un lindero, como una barba de hasta dónde puedes llegar tú y hasta dónde puedo llegar yo. Y no permitir que la otra parte, que la otra persona, se brinque esa barba, digamos, ¿no? Y a los seres humanos nos cuesta muchísimo trabajo poner límites. Y te quiero decir que los límites en general, sí, como te decía hace un momentito, abarcan ciertos aspectos, ¿no? Tienen como ciertas categorías. Y una de ellas, de las categorías, por ejemplo, son los límites emocionales. Para que yo pueda poner límites emocionales, Laura, yo tengo que conocer cuáles son mis emociones. Tengo que saber qué son las emociones básicas, qué son las emociones sociales. ¿Para qué me sirven las emociones? Para poderlas, obviamente, reconocer, ¿no? Entonces yo tengo que, para poder poner el límite con la otra persona, saber, digamos, que yo me estoy enojando, ¿no? Que yo me estoy enojando por algo que sucedió. Para yo poder gestionar ese enojo y entonces saber que ese enojo me está diciendo que diga que no. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estoy yo en la cola para comprar tortillas y se mete una persona, ¿no? A la cola y yo no digo nada. Y luego se mete otra y yo no digo nada. Y así sucesivamente hasta que cuando ya logro llegar después de mucho tiempo a que me atiendan a mí, ya se acabaron las tortillas porque ya se acabó la masa. Porque no supe poner un límite, no supe ser asertiva y no supe decir no. Entonces estos límites, número uno, emocionales, tienen que ver, obvio, con las emociones y con el conocimiento y reconocimiento de mis propias emociones. Después están los límites mentales, ¿no? Que estos límites mentales hablan de lo que yo pienso. El que yo pueda sostener mi punto de vista sin que me cambien la opinión. Esto no quiere decir que no seamos flexibles, ojo. Pero supongamos que yo creo, ¿no?, en cierta religión. Y llegas tú y me empiezas a convencer. Bueno, pues eso es un límite mental. Tú tienes que respetar mis creencias. Y si yo creo que eso es lo correcto, creer en cierta religión, pues entonces tú las tienes que respetar. Yo tengo que saber poner un límite en ciertas cosas. Y tengo que saber cuáles son mis creencias que están sustentadas en mis valores y que la gente no puede transgredir, que no puede traspasar. Por ejemplo, si un valor para mí es la honestidad, entonces no puedes convencerme de hacer algo deshonesto, ¿ok? Ese es el número dos. Luego el número tres son los límites espaciales. O sea, ¿cuál es mi espacio? ¿Hasta dónde llega mi espacio y hasta dónde llega tu espacio? ¿No te ha sucedido, Laura, que hay gente que se te acerca demasiado o que te toca mucho o que te abraza de una manera que te incomoda? Sí, sobre todo yo pienso que como mujer, ¿no? A veces es este... Que dices, ¿qué le pasa a este cuate, no? O sea, se está acercando de más o él está haciendo sin ninguna relación, sin nada, pero a lo mejor tú sí te sientes incómoda. Yo creo que cuando te sientes incómoda, esa es como una alerta, ¿no? Una alarma de que tienes que hacer algo. Totalmente. Y también hay personas que se te acercan demasiado para platicar. O hay personas que invaden tu espacio, ¿no? Que se meten a tu casa. O sea, esta tercera rama, estos terceros límites espaciales son que no invadas mi espacio vital, que no invadas mi espacio en que a lo mejor yo ni te he invitado y tú llegas a mi casa, ¿no? O sea, el poder poner un límite en el espacio que yo te pueda decir a ti, sin culpa, porque cuando ponemos límites luego sentimos culpita y ahorita vamos a hablar de eso, sin culpa, sin vergüenza y sin miedo, que yo te pueda decir, oye, te haces un poquito para allá, ¿no? Que te pueda yo poner un límite que siento yo que me estás invadiendo mi espacio y como bien lo dijiste, porque me estoy sintiendo incómoda, ¿no? Después, el cuarto, son los límites sexuales. Y esto es en el sentido de que la gente tiene que respetar, ¿no? O sea, no porque estés casada, no porque tengas una relación formal con alguien, tú tienes que tener, por ejemplo, relaciones sexuales cada vez que la otra persona quiere, ¿no? O sea, y tampoco tienes que hacer todo lo que la otra persona quiere, porque a lo mejor a ti te incomoda hacer ciertas cosas en el ámbito sexual, porque a lo mejor tú hoy no tienes ganas de tener relaciones sexuales. Entonces, también tienes tú que saber poner límites sexuales. ¿Hasta dónde llegas tú? ¿Hasta dónde llego yo? Y que yo tengo derecho a decir, no, no quiero, no, no me gusta. Porque muchas veces, y eso sí nos pasa más a las mujeres, Laura, la pareja nos argumenta que como es nuestra pareja o como es nuestro esposo, entonces tenemos que cumplir sexualmente. Y sí, sí es cierto que una pareja, pues bueno, qué padre que tenga una vida sexual satisfactoria y activa, pero tú no tienes que hacer algo que tú no quieras, que no quieras hacer en ese momento, ¿no? Entonces, los límites sexuales. Eso también sería, ah, bueno, en este límite sexual también sería violencia. Sí, por supuesto. O sea, y no sabes poner límites, o pones límites pero tu pareja no te lo acepta, eso también entraría en una forma de violencia. Totalmente. Es abuso sexual, ¿no? Y el abuso sexual no nada más es una violación de un desconocido. El abuso sexual también existe con tocamientos inapropiados que a ti no te gusten, con caricias lascivas, con miradas lascivas, con caricias que a ti te incomodan, y también con situaciones de juegos sexuales en donde hay agresiones, a lo mejor pellizcos, mordidas, cachetadas, etcétera, que a ti te incomodan, que te lastiman, y que tu pareja argumente que es un juego sexual. Entonces, como lo lleva al ámbito sexual, te hace creer que no te está agrediendo, que no está abusando de ti, cuando sí está abusando de ti, ¿no? Y por supuesto, si te forza a tener relaciones sexuales, aunque sea su pareja, es una violación, es violencia, es abuso, y no lo debemos de permitir. Nunca jamás. ¿Ok? Y por último, los límites materiales, ¿no? Digo, para dividirlo nada más como que en cinco cartas, cinco categorías, para que nos quede como muy claro, las podemos subdividir, pero para que nos quede claro, la categoría número cinco son los bienes materiales. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues a lo mejor, a mí no me gusta prestar el coche, ¿no? Entonces, yo no te presto el coche, porque eres descuidada, porque, pues el coche a lo mejor, pues es una cosa muy costosa, y entonces yo lo cuido mucho, y a lo mejor tú, pues me tiraste refresco, no sé, ¿no? O a lo mejor yo no te presto mi ropa, no te presto mi casa, no te presto ciertas cosas, y yo pongo un límite con mis cosas materiales, con mis cuestiones materiales, ¿no? Porque tenemos que ser muy respetuosos, Laura, y tenemos que aprender a poner los límites, a establecer los límites, pero también a aceptar los límites de los demás. ¿Te quedan claras como las categorías? Sí, pues mira, qué interesante, yo no sabía que el tema de los límites, fuera tan amplio, y que incluso tuviera categorías, y ahora viene la parte de, a mí me da, por ejemplo, mucha vergüenza, poner límites, porque trato de ser siempre como una persona amable, ¿no? Por la educación que a lo mejor hemos tenido, sobre todo, no sé si la cultura mexicana, he vivido en España, y en España yo vi que la gente sí ponía como que más límites, pero nosotros no sé si por la cultura mexicana, tenemos como vergüenza a veces a poner límites, por miedo al rechazo, o por miedo a, a pues parecer, pues payasa, pero sí es necesario poner límites, entonces, ¿qué hacer con ese sentimiento de culpa que tú mencionabas? El primero es, ¿por qué no podemos poner límites? Y efectivamente es una cuestión cultural, es una cuestión de creencias, todo viene de una creencia, una creencia me provoca un pensamiento, y el pensamiento me provoca una emoción, y la emoción una acción o no acción, esta cadenita puede ser positiva o puede ser negativa, por ejemplo, si a mí me inculcaron que las niñas bonitas, o los niños, hombre, pero tú y yo somos mujeres, por eso digo que las niñas, las niñas bonitas se portan bien, las niñas bonitas dicen que sí, las niñas bonitas no dan problemas, esa es la creencia, entonces cuando vamos a poner un límite, el pensamiento es, no, porque entonces estoy siendo niña mala, estoy siendo niña fea, ¿no? Aunque ya seamos adultos, entonces esto no se debe, es cuestión de educación, como tú lo acabas de decir, la emoción va a ser miedo, pena, vergüenza, lo que sea, una emoción displacentera, y entonces la acción va a ser, voy a decir que sí, porque entonces si no, pues me estoy portando mal, entonces no estoy encajando con lo que debería yo de ser, ojo, y todo esto, Laura, se cambia si cambias la creencia, si modificas la creencia, porque al principio la creencia ni siquiera es tuya, es de tu mamá o de tu papá o de tu abuelita o de quien se quien, pero no es tu creencia número uno, y es una creencia errónea, porque es una creencia que nos han metido en un estándar, en patrones y en estereotipos de cómo debemos de portarnos para que las demás personas nos acepten, y esto me lleva a la autoestima, Laura. Una persona con una autoestima sana es una persona que sabe poner límites, es una persona que se siente ya cómoda diciendo que no, diciendo no, no me gusta, no, no quiero, no, no voy, que ya no te genera vergüenza, y la vergüenza es hacia adentro, la vergüenza te da porque tienes un sentido de insuficiencia, tienes, tú te sientes que no vales, tú te sientes que no eres lo suficientemente buena como persona para X cosa, la vergüenza viene hacia ti y por eso te da vergüenza y la culpa es exterior, la culpa es hacia los, por ejemplo, yo me puedo sentir culpable porque puse mi bolsa en el piso y tú te tropezaste y te caíste porque yo puse la bolsa, entonces me da culpa, yo digo, por mi culpa se cayó Laura porque yo puse la bolsa y no la, o porque puse un límite, a lo mejor pones el límite y después ya te sientes culpable de haber puesto ese límite. Dependiendo, es que como te digo, la vergüenza, que eso es lo que eso es muy importante que les quede claro, la vergüenza es un sentido de insuficiencia propio hacia mi persona y la culpa es exterior, ok? Y la culpa, hay culpa mórbida, que no tengo por qué sentir culpa y hay culpa sana, constructiva, que es cuando reparo el daño porque si cometí un error, por ejemplo, si puse la bolsa en el pasillo, pues ya no la pongo, te ayudo, te levanto, te ofrezco disculpas y eso, y además de todo, pues ya no vuelvo a poner la bolsa en el pasillo, no? Esa es la culpa sana que me lleva a tomar acciones positivas de reparación, pero la culpa mórbida es justamente la culpa que tú estás diciendo, la culpa en donde yo pongo un límite Laura y me siento culpable porque según yo, te hice sentir mal a ti, según yo te lastimé, te hice enojar, yo que voy a saber, pero tenemos que entender y esto nos lo da la inteligencia emocional, que nadie te puede hacer sentir y tú no puedes hacer sentir a nadie, simple y sencillamente cada quien siente con base en sus creencias, con base en su historia, con base en su inteligencia emocional, con base en su formación como persona, no? Entonces, si yo te pongo un límite a ti Laura, por ejemplo no que tú me dices que tú me dices oye Loreta este puedo hacer una fiesta en tu casa y yo no quiero que hagas la fiesta en mi casa por lo que sea, porque no tengo tiempo porque no puedo lo que sea y yo te digo híjole Laura no, no puedes hacer la fiesta en mi casa y tú te pones triste, es tuyo, no es tuyo mío, yo te puse un límite asertivo, claro, respetuoso, tú me preguntaste algo y yo te contesté no, no puedes, no? Y puede ser que si a mí la relación me importa mucho contigo y por la verdad, por darte una explicación, no? Ya después de que te puse el límite, si te puse, fíjate nada más que el sábado, no? Yo ya tengo invitados a mi casa. Pero no te estoy poniendo pretexto, nada más te quise explicar la razón por la cual te dije que no, pero mi no es no. Ya si tú te ofendes y si tú dices, ay, claro, lo que pasa es que yo no soy tan importante como tus otros amigos o nunca me haces un favor, aunque me lo digas o lo pienses, ese es rollo tuyo. Y si tú te sientes rechazada, si tú te sientes lastimada, ese es tu problema, no es el mío. Ok, entonces yo cuando ya gestioné mis emociones, cuando yo soy, ya soy inteligente emocionalmente, yo no siento esta culpa en la hora. Por eso es importantísimo que nosotros entendamos que el no poder poner límites viene desde las creencias, afecta nuestra autoestima, sí, y promueve nuestra dependencia afectiva. Porque cuando tú padeces, cuando tú, cuando tú presentas codependencia o dependencia afectiva, entonces vives del que dirán. entonces te la pasas diciendo que sí siempre, te la pasas complaciendo a los demás. Dices sí en automático, porque tú no quieres sentir esta incomodidad de la culpa y no la quieres sentir porque el trasfondo de la culpa es el miedo al rechazo y al abandono. Pero luego las consecuencias son peores. Pero luego las consecuencias son peores. Por ejemplo, si nos trasladamos a un abuso, imagínate las consecuencias que va a traer al decir no, no quiero poner un límite. Entonces es muy importante. A lo mejor, bueno, nosotros ya fuimos educadas de cierta forma, pero tenemos que cambiar todo ese sistema de valores, de creencias, de educación, y ahora educar a nuestros hijos de una forma distinta. Enseñarles a los límites. Definitivamente, pero los límites empiezan con uno mismo, ¿no? Y ya después uno puede, o sea, te pones autolímites a ti y entonces ya puedes poner límites en el exterior. Y fíjate en algo muy importante, nos educan para decir sí automáticamente, sí, 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 aunque quieres decir que no, pero ese sí no es un ser, un sí auténtico, genuino. Es un sí nada más para pertenecer, para que no te rechacen y para que no te abandonen, supuestamente. Pero ese sí, como no es genuino, es un sí deshonesto. Es un sí desde una parte carente mía, una parte que cree que debe de decir que sí, para que no la dejen de querer, para que no la dejen de respetar según yo o lo que sea. Pero ese sí, como no es genuino, como es un sí deshonesto, es un sí fingido. Entonces, lo que, lo que te provoca, Laura, es que tú no estás mostrándote como sí eres. Estás mostrando una faceta con una careta. Y puede pasar que una, como te dije que sí, sin querer decirte que sí, después te voy a poner pretextos. A lo mejor tú vendes aspiradoras y vienes conmigo y me dices, oye, Loreta, que mira que la aspiradora, que quién sabe qué. Y yo en el fondo ya sé que no quiero la aspiradora. Yo no quiero la aspiradora. Porque, pues, tú no tengo dinero o porque nada más no me da la gana de tener la aspiradora. Y entonces yo me dices, oye, y yo te puedo ir a hacer una demostración. Y yo por pena, por condicionamiento social, te digo sí. Pero yo ni quiero recibirte en mi casa. Vienes más la demostración de la aspiradora y todo. Me dices, oye, entonces, ¿qué onda? ¿Me la compras? Y yo te digo, mira, no sé, déjame ver, déjame hacer cuentas. Yo ya sé que no la quiero, pero déjame hacer cuentas y quién sabe qué. Y te voy dando largas y largas y largas y largas. Y tú estás, oye, Loreta, dándole seguimiento a lo de la aspiradora. Y yo te pongo un pretexto, te pongo otro pretexto, te digo que sí, te doy largas y todo, porque no me atrevo a decirte que no. Te hago perder tu tiempo, pierdo mi tiempo. Cuando desde el principio te podría haber dicho un no, Laura, te agradezco mucho, pero no estoy interesada en comprar una aspiradora. Me hubiera ahorrado todo esto y te hubiera ahorrado todo esto. Entonces, ¿quién tiene el problema? El problema lo tengo yo, porque no fui asertiva y porque como mi autoestima no es robusta, entonces quiero pertenecer, no quiero sentir tu rechazo, no quiero sentir tu abandono, según esto, no quiero vivir tu enojo, no quiero vivir algo que según yo, va a suceder. y por eso te digo un sí forzado, un sí deshonesto. Pero entonces, ¿cómo me vas a poder conocer a mí, Laura, si yo no te estoy mostrando mi verdadera cara? ¿Y estás de acuerdo, Laura, que si yo te digo no muchas gracias, no me interesa que me hagas la presentación, te lo agradezco, pero no. Entonces, si tú te ofendes, si tú dices, ay, qué mala onda es, Loreta, ¿de quién es el problema? No, pues mío. Bueno, o sea, de la persona que se ofendió, porque tú dices, muchas gracias, o en este momento no, gracias. Sí, exactamente, no, y si definitivamente, yo no quiero una aspiradora, no me interesa tener una aspiradora, a lo mejor ya tengo una, yo no quiero otra, ¿no? Yo estoy feliz con la mía, entonces yo te digo, no, muchas gracias, ya tengo una, estoy feliz con la mía, y no la pienso cambiar. Sí. Eso es ponerte un límite, ¿ves? Pero lo que pasa es que luego, la gente no está acostumbrada, a que las personas con inteligencia emocional, pongamos límites, y obviamente, tenemos que estar preparados para esto, Lorena, porque cuando tú pones un límite, tienes que estar preparado, para que los que están a tu alrededor, tu círculo más inmediato, tu familia nuclear, tu familia extendida, tus amigos, tus colaboradores, de trabajo, etcétera, van a respingar, no les va a gustar que pongas límites, les va a chocar que tú aprendas a poner límites, pero los tienes que aprender a ponerlo, porque es parte de la autoestima, es parte de poder ser una persona inteligente, emocionalmente, y de aprender a gestionar tus emociones, y hacerle responsable a los demás, cada quien sus emociones, cada quien sus creencias, cada quien sus cosas, tú tienes el derecho, y la obligación, de saber poner límites, y cuando, yo pienso que en la medida que tú lo practiques, te vas a sentir más relajada, menos estresada, porque si te la pasas toda la vida, por toda la vida, diciendo que sí a todo, te vas a llegar a estresar muchísimo, y cuando empiezas a decir, no, muchas gracias, no, no, no puedo, no, no, ese día no puedes venir, no, hasta aquí, o incluso en una relación amorosa, un noviazgo, hay noviazgos que duran a lo mejor muchísimos años, y eso no va a llegar a ningún lado, porque ninguna de las partes supo poner límite, ¿no? O dijo, no, gracias, o en este momento no, o estamos viendo que no vamos a ningún lado, ¿no? Y es la importancia de poner límites en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Sí? Y además, el poner límites, Laura, no es un acto egoísta, es un acto de amor, y es un acto de amor hacia mí y hacia ti, porque fíjate, pongamos el ejemplo de un alcohólico, ¿no? Imagínate nada más que tú y yo somos hermanas, y entonces tú eres alcohólica, y vienes conmigo, y Loretta, por favor, préstame dinero, y Loretta, mire, y Loretta, esto, y ya perdí mi trabajo, y ya me corrió mi novio, y ya no tengo dónde vivir y todo, y entonces yo te estoy rescate y rescate y rescate, te doy dinero, te soluciono la vida, te invito a vivir a mi casa, y tú sigues tomando y sigues tomando y sigues tomando, yo no te estoy poniendo límites a ti, en el fondo, yo estoy acumulando rencor y enojo, y en el fondo, fondo a fondo, porque tú y yo tenemos una relación codependiente, observa bien esto, Laura, yo no lo estoy haciendo por ti, yo lo estoy haciendo por mí, yo lo estoy haciendo porque yo quiero el control de la situación, porque a mí, Loretta, no me gusta sentir lo que siento cuando tú estás borracha, cuando tú te estás autodestruyendo, en el fondo, 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 yo quiero aliviar mi dolor, y por eso yo a ti te resto el poder y te lo soluciono la vida y te rescato, porque si yo realmente te amo, yo te tengo que dejar caer para que tú toques fondo, y para que tú estés preparada para ponerte autolímites y para poder sanar tu ser y aliviar tu ser y dejar de ser alcohólica, para poder decirte a ti misma, no vuelvo a beber, voy a organizar mi vida, voy a construir cosas sanas para mí, y entonces, cuando tú ya tocaste tu fondo, y cuando tú ya te pusiste autolímites, que puedas venir conmigo, Loretta, y entonces sí que te pueda dar la mano, y que te pueda ayudar, porque ayudar es un acto de amor, rescatar es un acto de codependencia, que está disfrazado en el fondo de control, de control, porque yo quiero controlar tu comportamiento para yo sentirme bien, y como no logro controlar tu comportamiento, entonces yo voy enojándome, y voy acumulando todo este enojo, y voy en el fondo, en el fondo, en el fondo, guardándote muchísimo rencor, y me voy empezando yo a sentir como víctima, claro, yo siempre ayudo a Laura, pero Laura no lo aprecia, y otra vez en las andadas, y ahora ya me robó dinero, y ahora ya quién sabe qué, y ahora ya quién sabe cuánto, cuando en realidad, poniendo un límite claro y específico, si te ayudé y tú recaíste, y yo poniéndote un límite, diciéndote, hermana, te adoro, pero yo no voy a hacer tu facilidad, yo no te voy a rescatar una y otra vez, el día que tú estés preparada para cambiar, y el día que tú te pongas tus autolímites, aquí estoy para ayudarte, no para rescatarte, entonces, estoy ejerciendo mi derecho, y te estoy respetando a ti, y estoy actuando con un amor genuino, y no con un amor, entre comillas, basado en la codependencia, que en realidad, el codependiente, pues no sabe amar. Qué interesante este tema, porque si tú piensas, que lo estás haciendo por amor, pero lo único que estás haciendo, es alargando, ese momento, porque a lo mejor, no quieres pasar por ese momento, que va a ser muy doloroso, pero tienes que ser valiente, para que tanto tú, como la otra persona, pasen por ese momento, y la persona entonces reflexione, caiga al hoyo, y reflexione de su actuar, que está mal, y entonces cambies su actitud, y también te quería preguntar, que estábamos ahora, bueno, que tenemos mucho en boga, el tema del narcisismo, psicópata integrado, una persona que pone límites, yo pienso que, no es una persona adecuada, para un narcisista, o para un psicópata integrado, y ellos desde el principio, o desde el principio de la relación, ven que tú eres una mujer, que pones límites, y muy segura de ti mismo, yo creo que no va a poder contigo, o sea, no va a avanzar más. Definitivamente, una persona, un depredador social, un narcisista, un psicópata integrado, un sociópata, lo que tú quieras, cuando ve que una persona, tiene límites claros, sabe que sea a sí misma, y una persona que sabe decir, no, no quiero, no, no me gusta, no es una presa que le interese, porque estos depredadores sociales, necesitan el control, y cómo vas a controlar a una persona, si esas personas, sabe poner límites, y sabe decir, oye, espérame, yo esto no, a esto yo no le entro, ¿no? Y una persona que tiene muy claro, hasta dónde es su barda, hasta dónde está su lindero, y tú no te puedes pasar para acá, nunca va a dejar, nunca, nunca va a dejar, que transgredan sus valores, y entonces, el narcisista, el psicópata, el depredador, no va a poder manipular a esa persona, pues, ¿cómo me vas a poder manipular, si yo establezco límites, no? Acuérdate que estos depredadores sociales, lo que hacen, es que van ganando terreno, y van ganando terreno, y van ganando terreno, y van ganando terreno, y ya cuando, tú te das cuenta, ya están en la cocina de tu casa, o sea, y ya se metieron en tu mente, pero si tú estableces límites claros, ejemplo, imagínate nada más, ¿no? Que el depredador social, lleva saliendo con él, dos semanas, y te dice, oye, te quiero llevar a Dubái, y tú dices, oye, esto va demasiado rápido, ¿no? Digo, no, yo no quiero ir a Dubái contigo, llevo dos semanas que te conozco, yo no me voy a ir a Dubái contigo, y te dice, y te trata con vencer todo, y tú dices, no, no voy a ir, y entonces, él insiste, 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 y tú dices, no, y ya sabes qué, ya no quiero ver, tú estás poniendo un límite claro, porque tú sabes, que es un signo de alerta, esta prisa que tienen, ¿no? y que te prometen la vida de la fantasía, o luego, luego, ya se quiere casar contigo, o ya se quiere mudar contigo, y tú estableces límites, y tú dices, no, espérate, o sea, yo sí estoy contenta contigo, pero necesitamos poner un freno de mano, y vámonos despacito, vámonos despacito, ¿no? Vámonos conociendo, y ya después poquito a poquito, porque acuérdate de algo, las personas sanas, nos apegamos despacito, si nos apegamos sanamente, y el apego sano, es despacito, y las personas que no son sanas, se apegan rapidito, rapidito, porque tienen un apego ansioso, y entonces es rápido, rápida, rápido, o no se apegan, o sea, se apegan, pero se alejan, si tienen un apego más bien evitativo, porque evitan el apego, ¿no? Entonces, eso es algo importantísimo, que tú dijiste, una persona sana va a poner límites, y los depredadores sociales, cuando pongan límites, van a salir corriendo, porque no son presas fáciles. Así es, y respetar también, cuando la otra persona pone límites, no ofendernos nosotros, sino al contrario, valorar que es una persona sana, con autoestima, que está poniendo límites, y no nos está diciendo un no a nosotros, sino en ese momento, no quiere hacer esa actividad, o no quiere eso, porque a veces cuando nos dicen no, pensamos que nos están diciendo el no a nosotros, que nos están rechazando a nosotros, cuando nada que ver, es porque no quiere esa actividad, pero sí quiere la otra, pero no te va a comprar esto, pero a lo mejor en una semana, si tú le ofreces tal, sí lo va a querer, o no quiere que estés más tiempo en su casa, pero a lo mejor dentro de dos semanas, o eso no significa que no sea tu amiga, o que no sea una buena persona, tenemos que también cambiar esa mentalidad. Sí, definitivamente, mira, un adulto responsable, un adulto maduro, un adulto con inteligencia emocional, sabe decirnos, pero sabe recibirnos, y no nos lo debemos de tomar personal, porque como tú acabas de decir, tal vez estoy cansada, y tal vez tú quieres ahorita ir al cine conmigo, y yo estoy cansada, entonces yo tengo todo el derecho de decirte, no gracias Laura, estoy cansada, ¿no? ¿Qué te parece si vamos el viernes al cine? O sea, no es que no quiera ir contigo, es que ahorita yo no quiero ir al cine, estoy muy cansada, entonces cuando nosotros sabemos decir no, debemos de respetar el no, pero ojo, no es nuestra responsabilidad si la otra persona lo toma bien o lo toma mal. Nuestra responsabilidad sí es saber poner límites, no sentir culpa, no sentir vergüenza, no sentir miedo, y también no hacernos cargo de las emociones del de enfrente. Sí, porque si no vas por la vida, pues cargando este tipo de emociones, imagínate, jamás eres tú, ¿no? Siempre nada más estás viviendo del qué dirán, o aparentando algo que tú no eres. Así es. Y mira, tú tienes que cuestionarte y preguntarte, ¿no? Ciertas cosas para poder establecer límites, tienes que tener claridad, si tú no tienes un autoconocimiento, no vas a poder establecer límites, tienes que saber cuáles son tus gustos, tus preferencias, tus deseos, tus necesidades, qué te hace bien a ti, en dónde te sientes contento, contenta, ¿no? Cuáles son tus metas, cuáles son tus propios límites, ¿no? Entonces, en el momento en que tú tienes este autoconocimiento, en el momento en que tú amplias tu nivel de conciencia y que identificas que no sabes poner límites, puedes entonces cuestionarte todas estas cosas, hacerte preguntas, y decir, bueno, ¿cuál es mi sistema de valores? ¿Cuáles son los límites que yo voy a poner? ¿No? ¿Qué me hace feliz a mí? ¿Qué me hace bien a mí? ¿Yo qué prefiero? ¿Yo qué necesito? Etcétera. Porque te tienes que poner primero a ti misma como persona, antes que a los demás. Acuérdate que cada vez que pones a los demás antes que a ti, estás teniendo una conducta de dependencia o de codependencia emocional. Entonces, tenemos que aprender a establecer estos límites, tenemos que aprender a decir un no rotundo, porque no es una oración completa. Entonces, tenemos que aprender a decir que no y tenemos que aprender a recibir los nos. Y para esto necesitamos sobre todo cuestionarnos qué nos hace feliz. O sea, ¿yo por qué quiero esto? ¿O por qué no quiero esto? ¿Cuál es mi preferencia? ¿Cuál es mi necesidad? Esto va en congruencia con mis valores. Esto no va en congruencia con mis valores. Por ejemplo, la honestidad. Bueno, ok, si a mí Juanita me está diciendo que mienta, esto va en contra de mis valores. Entonces, yo tengo que decir, no, yo no voy a mentir. Y punto. Y si ella se ofende, se enoja, lo que sea, ese es problema de ella, no es problema mío. Y para ello, primero que nada, tenemos que identificar, subir nuestro nivel de conciencia, poder identificar en dónde estamos nosotros teniendo fallos en cuestión de los límites. Número dos, tenemos que tener autoconciencia. Yo tengo que saber, como te dije, cuáles son mis gustos, deseos, metas, preferencias, etcétera. Y número tres, tenemos que ir practicando, llevarlo a la acción poco a poco. Límites chiquitos, Laura, límites chiquitos al principio. Llevar un diario con mis límites, con mi reconocer cuáles son mis avances para poder ir yo trabajando y trabajando y trabajando y ampliar y ampliar y ampliar los límites que yo voy poniendo. Te quiero decir, Laura, que una persona que no sabe poner límites nunca va a ser feliz. Esto es una cuestión de plenitud, de crecimiento, porque si tú que nos estás escuchando y viendo no sabes poner límites, tú sabes qué es lo que tú sientes. Es un sentido de insatisfacción, de debilitamiento como ser humano. Y es un sentido de sin sabor ante la vida. Entonces, para poder poner límites, uno tiene que trabajar en sí mismo, amarse profundamente, decir no y aceptar uno. Así es, Laura. Pues qué interesante tema, sobre todo para la cultura mexicana, para muchas mujeres que nos están escuchando, aprender a decir no y empezarlo a practicar desde ya. Así es. Laura, pues espero que te haya gustado mucho este tema de los límites a todas las personas que nos están viendo también. Espero que les haya gustado mucho, que les haya servido. Los invitamos a suscribirse aquí al canal, a darle like, a compartir, a poner la campanita y todo. Nos sirve mucho que nos escriban, que nos recomienden y demás. Y qué les parece si nos vemos la próxima semana para otra nueva charla aquí con Laura y con Loreta Valle. Los abrazo con cariño repleta de libertad. Nos vemos a la próxima. Laura, millones de gracias. No, gracias a ti, Loreta, y también que nos escriban qué temas quieren que tratemos y con mucho gusto. Nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.